Por favor, hablemos de Mayaya Centro X1, el anuncio que ayer ha hecho el presidente de que se ha descubierto un megacampo hidrocarburífero, evidentemente es una gran noticia. Estamos con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, don Armin Dorgatén, para poder conversar con él. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por darnos su tiempo y poder conversar un poquito más de esta noticia. Bueno, muy buenas noches, Miriam, y gracias por el espacio para poder presentar esta tan excelente noticia para todos los bolivianos. Bien, ayer cuando el presidente anunció el hallazgo de este megacampo, pues evidentemente muchos han comenzado a pensar y para cuándo ya vamos a poder conseguir todos los productos que salgan de dicho megacampo, que han dicho que van a ser líquidos y gaseosos. Ya se ha anticipado que en tres años ya tendríamos los resultados de aquellos, pero faltan todavía algunas pruebas de producción y en esto tenemos que ser bastante serios. ¿No es cierto? ¿Ustedes habrían anticipado que hasta octubre tendrían un resultado total? ¿Ya el resultado que ustedes dieron de 1,7 trillones de pies cúbicos es real? ¿O es que falta todavía aclarar algo? No, las pruebas de producción ya las venimos realizando desde hace más de 90 días. De hecho, recuerdo en algún medio de comunicación, un primero de mayo, ya teníamos los indicios, porque los indicios los vamos teniendo desde la perforación, desde los registros, desde las detecciones de gas que vamos obteniendo durante la perforación. Teníamos ya los indicios de que teníamos un descubrimiento. Sin embargo, hicimos más de tres pruebas de producción en la formación Tomachi, que es la que estamos hoy anunciando. Evidentemente, nos faltan tres pruebas de producción, pero en otros tres niveles superiores. En caso de que sean positivos, es un aderezo más, un cherry más sobre la torta. O sea, tenemos todavía dos formaciones en la parte superior, la Toregua y la Copacabana, que tienen tres niveles que vamos a hacer de ese test, pero ya hicimos la prueba de ese test en los niveles Tomachi, que es el equivalente a Guaman Pampa, que es la formación productora más importante que tenemos en el sudandino sur. En Bolivia hicimos ya las pruebas de producción, tanto en el Tomachi inferior como en el Tomachi superior. Buenas noches, Armin. Bueno, gracias por este contacto. Armin, en un principio también se ha dicho que todavía se requiere una inversión de entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. Salió esa cifra en las últimas horas para instalar los ductos y hacer otras inversiones en resultados ya de campos ahí mismo. Es así, se necesitan 1.300 millones de dólares o 1.500 millones de dólares más. ¿Y cómo hará yacimientos para poder financiarlos? El financiamiento lo tenemos como YPFB. Tenemos ventas por más de 6.000 millones de bolivianos al año. Lo vamos a hacer como YPFB porque para nosotros es un orgullo. Hace 100 años estaba la Estándaro y Luna Transnacional descubriendo en Bermejo el sudandino sur. Hoy, 100 años después, YPFB, el estatal petrolero, está descubriendo el sudandino norte. Entonces, el desarrollo lo vamos a hacer nosotros. Creo que 1.500 es una cifra un poco exagerada. Estamos hablando que cada pozo nos va a costar alrededor de unos 50, 60 millones de dólares. Hay una curva de aprendizaje siempre en la perforación de los pozos. Este es el X1, ha sido de investigación estratigráfica. Los siguientes pozos van a tener un costo menor, definitivamente. Las instalaciones ya estamos haciendo las alternativas. Estamos viendo una inversión de alrededor de 250 millones de dólares, más o menos, para poder llegar desde Mayaya hasta Zika Zika, que en una primera instancia estaría todo este gas del norte de La Paz yendo hacia lo que es el mercado interno de Occidente. Entonces, eso en una primera instancia. En una segunda instancia, si el potencial es mucho mayor, estaríamos conectando, haciendo una reversa del ducto para llegar hasta Río Grande. Entonces, que tendría otra inversión de alrededor de unos 50 millones de dólares esta reversión. Y la perforación de cada pozo son como 50 millones adicionales. Hoy tenemos ya tres pozos visualizados, dos dentro de la misma estructura de Mayaya, porque dentro del área, la sísmica que tenemos, hemos visto cinco estructuras similares. Entonces, una va a ser hacia el este, una estructura que está hacia el este, que sería un pozo exploratorio, un X1, y dos pozos de delimitación, que es la forma en la que se desarrollan octampos hidrocarburíferos. No sé, se hace el primer pozo, el X1, y posteriormente se hace un X2 y un X3 de delimitación, y comenzamos con los pozos en filo de desarrollo. Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar, que ya lo tenemos, que ya lo estamos delimitando. Vuelvo a repetir, este descubrimiento ya lo teníamos hace por lo menos unos 90 días ya seguros, ya habíamos hecho las pruebas de producción. Esta es la tercera prueba que estamos realizando. Comenzamos con un open hall, al ser un pozo estratigráfico, al ser un pozo exploratorio, un X1, tuvimos que hacer una prueba agujero abierto, que tenía tres niveles. Hicimos la prueba, probamos gas, ahí ya sabíamos que teníamos el descubrimiento, teníamos un descubrimiento. Después hicimos una prueba ya sobre la parte entubada, que teníamos ya que era el Tomachi superior. Seguimos teniendo, tuvimos más gas aún en ese tercer nivel. Hicimos un entubado, entubamos el open hall, volvimos a hacer la prueba. Entonces, son varias pruebas que ya hemos hecho en la formación Tomachi, y que ahora evidentemente tenemos todavía tres niveles superiores más para probar. O sea, es una cuenca con un potencial muy, muy, muy interesante. Eso es realmente llamativo. Y algo relevante, porque ayer lo hemos conocido y se lo va a conocer también a todo el país, es el hecho de que ha sido YPFB, empresa boliviana, la que ha llevado adelante este trabajo exploratorio. No es cierto, no ha intervenido ninguna empresa internacional. Ha sido YPFB con financiamiento evidentemente del Estado. Ahora bien, para lo siguiente, la construcción de pozos delimitadores, nuevo ducto, una planta incluso de procesamiento de gas, ¿va a intervenir solamente YPFB o tal vez va a invitar a licitación a otras empresas nacionales? Evidentemente es lo mismo que el subandino sur, ¿no? En el subandino sur tenemos varias áreas, ¿no? Tenemos el área de San Alberto, el área de San Antonio, el área de Hidroas y el área de Caipitendi. Son varias áreas. Lo mismo pasa en el subandino norte. Tenemos varias áreas. Seguramente en lo que vayamos como YPFB apuntalando el desarrollo de las áreas, van a aparecer bastantes empresas internacionales con la intención de ingresar al subandino sur a hacer exploración. Obviamente el área que nosotros hemos descubierto, lo que es Mayaya y la parte circundante de Mayaya, lo vamos a hacer como YPFB. O sea, eso es nuestro descubrimiento y lo vamos a desarrollar como YPFB. Las áreas que estén más al norte o más al sur dentro del subandino norte, evidentemente empresa que esté interesada, empresa que podrá adquirir la información. Obviamente estamos hablando de una cuenca nueva, no estamos hablando como en el subandino sur de una cuenca ya con mucha historia, una cuenca madura, una cuenca que cuenta con sísmica, con instalaciones, con facilidades de producción, conductos, ¿no? Acá estamos hablando de que tenemos un par de líneas sísmicas que hemos reprocesado, que hemos reinterpretado para poder hacer este proyecto, que tenemos algo de información, pero se requiere información sísmica, especialmente ya hacia lo que es el norte del departamento, hacia lo que son las otras áreas, se va a requerir que las empresas que quieran ingresar puedan hacer adquisición de información previo a la que es la perforación de los pozos. Permítame, presidente, porque vamos a descartar lo siguiente con esta información con relación a Mayaya Centro X1. Señor director, cuando guste, por favor, porque esta información es importante. La reserva contaría con 1,7 trillones de pies cúbicos de gas natural, pero también, a propósito, se trataría del hallazgo gasífero más importante desde el año 2005, por eso es que el gobierno ha señalado que entraríamos en una nueva era hidrocarburífera. Va a permitir una mejora sustancial para el impuesto directo a los hidrocarburos, que ya lo han anticipado hoy también. En tres años, universidades, por ejemplo, tendrían un incremento en lo que reciben. La producción efectiva de gas podría llegar en unos tres años, confirmando lo que acabo de decirles. Mayaya Centro X1, lo que se sabe del campo, que va a ser el tercer mayor campo productor de hidrocarburos en el país y el primero en el departamento de La Paz. Este proyecto contempla el desarrollo inicial de tres pozos más, como usted lo acaba de escuchar. Bueno, bueno, Armin, nos ha dado algunos datos nuevos esta noche, como el hecho de que Yacimientos tiene los recursos para financiar lo que es el tema del ducto, las plantas y la perforación de dos pozos más, por algo así como 500 millones de dólares. Ahora la pregunta es, ¿cuándo comenzará a hacerse esta inversión? ¿En qué tiempo se espera que ya haya producción de gas y de líquidos? Bueno, líquidos se ha informado que ya comenzó prácticamente. Bueno, los líquidos, lo decía, porque durante las pruebas de producción que realizamos, evidentemente el gas se quema porque no hay las facilidades para hacerlo, es lo normal. Pero el líquido, el condensado que se produce, lo almacenamos y ese condensado que almacenamos ya se lo llevó a la rutinería, ya se refinó, ya se generó gasolina a partir de ese condensado. Obviamente el objetivo es poder producirlo comercialmente, no solamente una prueba de producción. Y esto estamos ya visualizando, por ejemplo, mover alguna planta como a priori estamos viendo la planta de naranjillos hacia el norte para poder tener una producción temprana, para poder llegar en estos tres años que mencionamos, poder poner una planta de procesamiento que nos procese los primeros pozos, una entrada temprana de gas que se llama, no con todo el desarrollo ya del campo, sino hacerlo paulatinamente y ya conectar con Sica Sica, que es la ciudad de La Paz, y que este gas en una primera etapa pueda aportar a lo que es el mercado interno de Occidente. Entonces, ese es el objetivo. En una segunda etapa vamos a hacer la reversión del ducto desde La Paz hasta Río Grande, ya porque ese es nuestro punto de exportación de gas al Brasil. Eso en una segunda instancia, ¿no? Entonces, ese es el plan que estamos hoy viendo para Mayaya. Muy bien, le agradezco mucho, presidente Edor Gatén, por haber hablado con nosotros y darnos más claridad con relación a este importante hallazgo. Que le vaya muy bien, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y que te haya una excelente noche. Igualmente, buenas noches. Gracias. Gracias.